Sube, allá va Para beber guarapera, es un sabroso guarapo Para beber guarapera, es un sabroso guarapo Guarapera, guarapera, para beber es un fresco guarapo Guarapera, guarapera, para beber es un fresco guarapo Allá va Sabor Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿cuánto acabe de beber? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber, guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Sí, ah, allá va Sabor Sí, ah, ah, y dice No, 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 no Guarapera, guarapera Para beber es un fresco guarapo Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? ¿Cuándo acabe de beber? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber, guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Gracias.